como puedes ver yo tengo el nombre en mi perfil de facebook rafael alfredo garcía pero yo quiero cambiarlo a tutoriales paso a paso que es el nombre del canal entonces para hacerlo lo primero que debemos hacer es entrar a facebook en la parte superior derecha hacemos clic en las tres barras horizontales luego nos vamos a desplazar hasta abajo donde dice configuración y privacidad pulsamos allí y nuevamente le vamos a dar a configuración te aparecerán entonces todas las configuraciones de la cuenta como información personal la seguridad y privacidad pero en este caso nosotros necesitamos la de información personal así que pulsamos esta opción aquí nos van a aparecer varias opciones pero vamos a elegir la opción de perfiles pero como lo que queremos es cambiar el nombre vamos a pulsar en el apartado de nombre aquí ya te va a aparecer el nombre que tienes actualmente en tu cuenta de facebook pero si te fijas abajo hay una nota donde nos dice que si cambias tu nombre en facebook no podrás volver a cambiarlo durante 60 días pero si no quieres esperar ese periodo en la descripción te dejo un link a otro vídeo donde te explico cómo cambiarlo en menos tiempo bien lo que haremos será escribir el nombre nuevo luego nos sale esta notificación donde nos ofrece dos opciones si lo quiero como tutoriales paso a paso o como paso a paso tutoriales que sería al revés por defecto me aparece tutoriales paso a paso porque fue la que yo escribí nuevamente abajo hay una nota donde nos indica que sólo podrás cambiar tu nombre durante los próximos 60 días después y ya lo que tendríamos que hacer vamos a guardar cambios y automáticamente ya puedes ver que me ha cambiado el nombre ahora sale como tutoriales paso a paso vamos a regresarnos para ver qué sucedió con el nombre entonces vamos a nuestro perfil y acá lo tenemos ya actualizado el nombre a tutoriales paso a paso así de fácil puedes cambiar el nombre de tu perfil de facebook si te ha gustado este vídeo mira estos otros tutoriales que te dejo por acá no olvides suscribirte y te veo en el siguiente vídeo